Si sigue la historia de los 50 años de Glywell en el negocio dental, encontrará que gran parte del crecimiento de la empresa es resultado del compromiso de Glywell con la investigación y desarrollo. La innovación es el corazón latente de Glywell y lo ha sido desde su fundación en 1970, nuevos desarrollos e inteligencia artificial. El escaneo MicroCT, el aprendizaje tecnológico automatizado, el fresado en el consultorio, los implantes dentales y otras tecnologías no hubieran sido posibles sin la gran cantidad de innovaciones que Glywell precedió. Los avances en la endolontología del sueño, desarrollos de materiales como Bruxer y empleo de tecnología CAD-CAM en el laboratorio son los motores que continúan impulsando la investigación y desarrollo de Glywell en la actualidad. En resumen, Glywell ha redefinido lo que puede lograr un laboratorio dental. Al servicio de nuestros clientes en todo el mundo y sus pacientes, esperamos continuar nuestra evolución durante otros 50 años.